Siendo yo un gran pecador Extraviado en el error Incapaz fui de quitar La culpa que cargaba mi corazón Tu gracia quien puede medir Tu amor no tiene un igual Cuando perdido estaba yo Viniste a mi encuentro, mi salvador Fue tu gracia que mi vida renovó Fue tu gracia que mi deuda canceló Fue tu gracia que de muerte me llevó A vivir para tu gloria, oh Señor En la cruz donde murió El perfecto Hijo de Dios La sentencia Él sufrió La que yo merecía Por mi maldad Fue tu gracia que mi vida renovó Fue tu gracia que mi deuda canceló Fue tu gracia que de muerte me llevó A vivir para tu gloria, oh Señor Fue tu gracia, oh Señor Tu gracia me ha traído aquí Tu gracia me ha traído aquí Fue tu gracia, oh Señor Fue tu gracia que mi vida renovó Fue tu gracia que mi deuda canceló Fue tu gracia que de muerte me llevó Fue tu gracia, oh Señor Ah, 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 ah不到 Fue tu gracia, oh Señor Gracias por ver el video.